El agua está muy fría, no me gusta, no tengo nada más que... Pues ya vamos a comer, vamos a gozar... Queremos que sepas que te queremos mucho y que eres muy especial para nosotros. ¡Hola mis parties! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os venís con nosotros porque vamos a ir a la playa a celebrar el cumpleaños de mi cunhada Samara. Vamos a estar dos días allí disfrutando. Así que nada, espero que os guste y... ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, pues ya hemos llegado, comiendo, nos hemos cambiado, mirad mi look. Es el primer día y nada, vamos a comer que tengo mucha hambre y a la playa. ¿Cuando tienes hambre estás atacado del hambre que tienes? Pues igual, llevo un vacío aquí y entre el calor y todo eso me está agotando. El agua está muy fría. No tengo nada más que... ¡Ah! 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 Nos metemos así... ¿Con vaqueros os vais a meter? Sí... ¡Ah! 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 Bueno chicas, pues ya nos hemos metido en mitad del cuerpo porque está muy 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 fría, muy 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 fría, pero bueno, hace tanta calor que te metes. Mirad estas, mirad estas... Están muy muy fría, así que nada, vamos a estar aquí haciéndonos fotos, haciéndonos vídeos, grabando a las niñas, jugando y pasándolo bien. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Con este bolso La imitación a Dios que me ha regalado mi suegra Y este vaquerito Bueno chicos, os quiero enseñar mi macio Pero el lado de luz lo hemos dejado en el coche Así que como mañana también me voy a arreglar Mañana os enseño desde el principio Así, y nada Me he puesto una camiseta negra básica Con este pantalón de De Stradivarius Y nada, me voy a poner unos pendientes Pero he dicho, uff, me veo muy chabacana Pues nosotros Hemos pedido también frutini mari Con Macaroni Todo acabado en ini Macaroni Y nada Aarón le ha dado un bajón Vamos a brindar Está bueno Manuela A ver, cómetelo Yo, yo Cómetelo No, así no, así por aquí Muerde Acércate Chica, ¿qué tal vuestro helado? ¿Qué hora es chicos? ¿Qué hora es? 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 Olé, 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 olé Olé, olé, olé ¿Qué hora ha nacido? Ah, ah, ah ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿A qué hora nació? A las diez ¿Cuánto cumple? Eh, veintisiete Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos cantar! Olé, olé, olé ¡Y te deseo! ¡Que cumpla mucho más! Todavía queda Tú te lo mereces Por querer La malación ¡Gracias! ¡Gracias! Hola chicos, pues ya hemos bajado a desayunar La primera que va a tener fuerza Nada Hola chicas, pues nos estamos echando un poquito de colores y un poquito de labios Porque ahora vamos a comer y eso y lo vamos a grabar todo para vosotras Y nada, a ver que sorpresa pede para la vida Bueno chicas, que sepáis que nos estamos... ¡Ay, los pendientes! Mi look, mi hoy día de look es... ¿No ves a esa chica? No ves a la copeta Es este pantalón de hoy shop con esto Con esto de mi suegra Y este bolso y mi Pamela, que ahora me la voy a poner Con esta Pamela que se me va a volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todo, cumpleaños feliz ¡Muy bien! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz No te preocupes, tiene mercero hoy si no ¡Dale! ¡Aleluya! 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 ¡Vale, un momento de silencio! A ver Samara, el último regalo Es un regalo que queremos que sepas Que te queremos mucho Y que eres muy especial para nosotros Claro que no te lo digamos siempre ¿Quién llora? Y nada, que lo veas y ya está. Mira. Así que te deseo todo lo mejor del mundo en este año. Que nada, que te quiero y todas esas cosas. ¡Se ha atrevido! Dime que me quiere. Adelante. Chicos, pues no son de mirar. Ya salió de la ducha, voy a pintarme súper rápido. Le voy a poner cámara rápida para que lo veáis. Y luego pongo la voz en off. Para explicar qué es lo que me estoy aplicando en todo momento. Y nada. La playa me deja el pelo fatal. Pero bueno. Y después de pintarme os voy a enseñar mi look. Bueno chicos, pues comenzamos por el maquillaje. Que sabéis que es uno de mis favoritos. Y el corrector también es de Tarte. Que los amo. Y me gusta sellarlo con los polvos de NYX. Que también me encantan. Para hoy me apetecía hacerme un ahumado con un poquito de brillo. Porque voy a llevar un vestido muy bonito. Y quiero que se me marque bien los ojos. Aquí me estaba amarrando el pelo. Porque tenía muchísima calor. A todo esto me estaba maquillando. Y que estaba jugando el Italia con España. Estaba súper nerviosa. Atacada entre que me esperaban. Y que quería ver el fútbol. Aquí me estaba probando las pestañas. Aquí me las estaba pegando. Me gusta mucho asegurarme bien las pestañas. Porque luego no me gusta que se me despeguen las esquinas. En el otro lado igual. Ya pasamos con el contorno. Que también sabéis que es uno de mis favoritos. Me encanta como me favorece la cara. Ya me estaba empezando a echar iluminador. Hacerme el contorno en la nariz. Solo me faltaba limpiarme las cejas. Y pintarme los labios. Vale, aquí como estoy viendo. Me estoy retocando. Haciéndome la parte de abajo de los ojos. Echándome un poquito de rímel. ¡Han traído aceitunas! Me encantan esas aceitunas. Hola chicas. La salsa aparte, ¿vale? ¡Hola! Bueno chicos. Pues... Anoche no me dio tiempo a grabar nada de... De decir... Ya he terminado de pintarme. Porque nos fuimos deprisa. Dámelo. Pero sí, estuve grabando las comidas. Donde comimos. Voy a poner fotos. Hemos hecho tiktok. Voy a poner tiktok y todo eso, ¿vale? Y nada, ya nos hemos levantado. Y... Hemos desayunado y ya nos vamos. Tenemos mucha pena porque... Nos queríamos quedar. Pero bueno. Ya pronto tenemos otras vacaciones. Que también vamos a disfrutar un montón. Antes de despedirme, voy a saludar a las cuatro personas. Que la primera es Consu, barra baja maya 18. El segundo saludo es para Adán Escudero 73. Tercer saludo es para Marina Villar. Y el cuarto saludo es para Inés Saavedra. Gracias por estar suscrito a mi canal. Espero que os haya gustado este vídeo. Y gracias. Los quiero.